Para trasplantar un órgano se produce toda una cadena de actuaciones y son muchos los profesionales que trabajan en el proceso. Como le sucede a Filomena, la van a conocer, que desde que conoció el mundo del trasplante y trabaja en quirófano, lo único que puede pensar es en el donante que está esperando ese órgano. España se encuentra la cabeza mundial en cuanto a la cifra de donaciones y trasplantes y el papel que juega el personal sanitario es fundamental para conseguir salvar o mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo entré en el quirófano de urgencia hace 30 años. En ese momento era interina, me trasladaron a la UCI de coronaria. En la UCI de coronaria estuve varios años y después mi intención siempre había sido volver a quirófano, que era el servicio que más me gusta. Estando rotando por todos los quirófanos, conocí a una compañera que me animó muchísimo a entrar en el equipo de trasplante. Yo no sabía, pensaba que yo no iba a ser capaz de desarrollar ese trabajo, pero al principio fue muy duro porque ves la muerte, pero en cuanto van pasando los días, los días te vas dando cuenta de que es algo precioso. Yo siempre digo que para mí es uno de los avances más importantes de la historia, la extracción y el implante de órganos. Lo único que estás pensando es en que esos órganos van a dar vida dentro de unas horas. El órgano se extrae, al extraerlo hay un montón de personas trabajando, cirujanos, enfermeros, los coordinadores pendientes en todo momento, de todo, de las llamadas, montones de llamadas para que los órganos vayan a su destino, el transporte, los celadores que lo transportan, esto es mucho proceso. El donante, la UCI, el cadáver está esperando que se les traigan los órganos, pero la familia mientras tanto está llorando. Y es muy duro, muy duro. Creo que la sociedad se tiene que mentalizar de que ser donante de órganos es algo importantísimo. Y yo siempre pienso, digo, algún día puede que nos toque a nosotros necesitarlos también, que también piensen en eso. ¡Gracias!